¡Bye! ¡Ya! ¡Sykes! ¡Hermano que me da la mano! ¿Qué pesa, amigo? Dame esa... ¡Ah, dame esa... ¡Ah, pecanita, pecanita! ¡Me cae de nuevo! ¡Me tengo un poco desanimado, palano! ¡Quiero ver cómo golpea tu tienda! ¡Vamos! ¡Colpe a la campeona! ¡No la siento! ¡Oscar! Oye, tranquilo, Sykes. Muchos peces blancos no pueden hacerlo. ¡Oscar, solo siéntate ya! ¡Gracias! Estuve revisando mis libros. Y ya me debé cinco mil. ¡Cinco grandes, ok!